A ver, próxima pregunta. Hana, te tengo que hacer una pregunta muy importante. A ver. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Saludos desde Argentina, el mejor país de Latinoamérica. ¡Ey! Ahora te van a funar. Muchísimas gracias. Saludos desde Japón, Argentina. Gracias por tu pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos con preguntas de filosofía ahora. ¿Ser o no ser? ¿Vino primero el huevo o la gallina? ¿No? ¿Vino el huevo, no? ¿Pero si viene el huevo? ¿De dónde viene el huevo? Viene de la gallina. Pero la gallina viene del huevo. No importa. ¿Los dos fueron creados para que se coma? Las dos cosas existen para que se cocine y para que se coma. No importa. Muchas gracias por la pregunta. Me gusta el huevo en omelette y me gusta la gallina frita. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!